Hey, hey, cumbia con la Retro Sonora Están Valladolid, llegaron las chiquillas Me invitaron a la playa, vinimos a la boquilla De la boquilla nos pide, todos, todos a bailar Y bailamos amanecidos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten de este disco Me lo vuelvo a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir, así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Pañe, 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 pañe Estando allá en la coralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailamos amanecidos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no No me quiten de este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Pañataña, 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 pañata Pañataña, pañata, pañata